Es el actor y comediante más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado. El ganador de los premios grande al mejor conductor de programa de entretenimiento. Nuestro querido anfitrión, Mario Besares. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto que nuevamente nos veamos aquí en ese loco divertida cafetería que se llama... ¡Por fin es Viernes! ¡Claro que sí, señores! Dice Brando que yo sé. Ok, estamos en Viernes y tenemos Viernes de Baile. Claro, mi gordo viene con una mejor actitud porque ayer estaba que se lo cargaba a pifas. Pero hoy sí. Nada más, Agundis, te encargo mucho que no me lo hagas enojar. Porque luego también la remete conmigo y luego dice que tú y yo lo hacemos enojar, que lo vamos a volver loco. Yo sabemos que tú, Agundis, pues... ...que eres artrítico, no tengo la culpa. Tu última relación, pues, te dejó mal. Y sé que te estás recuperando. ¡Pero hoy es Viernes! ¡Claro que sí! Viernes y un chocoló. Lo que diga yo, un bubalón. Viernes y un bubalón. ¿Quién es este? ¡Señores! ¿Aquí? ¿Y ahora tú? ¿Qué te pasó? ¿Eres la sirenita ya después de casada con Ariel? ¿Cómo te ha ido con Ariel? Muy bien. ¿De dónde vienes? De Guadalupe. ¡De Guadalupe! Hasta ahí. Ok, ya quedamos. De Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Qué gusto tenerlas aquí, de veras. Alguna soda, algún hielo, agua para los pies. ¿Eh? No, es estar a gusto. Pues óyeme, 39 grados y mi cuñado no afloja a la hermana. Chihuahua, de veras. Dice así. Te amo, Brandon. Eres el número uno. ¿Es todo? O sea, ya práctico. Te amo, Brandon. Eres el número uno. ¿Qué te gusta de Brandon? Todo. ¿Por qué? Siempre. ¿Qué te gusta de Brandon? No sé, los ojos, el hoyo de la muela, algo. Te amo, Lapicito. Eres el mejor. ¡Lapy Lover! Levanten la mano. ¿Quién hizo este? Soy Freddy. ¿Qué te gusta de Lapicito? Todo. 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 ¿Y ustedes por qué la aconsejan? Siempre es la misma. No, no, no. Clark, Clark. Quítate los lentes, Clark, porque van a saber que eres tú, Superman, Clark. Quítate. Sí, es. Es Supermancita. No, por, por, por Mancito, por Noble, por Delicado, por, por este, por sí. ¿Cómo que Supermana? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bailoterapia. ¿Así no dicen la bailoterapia? Así te dicen la... No, pues, ¿cómo te va a decir Superman? Así no le dicen la bailoterapia. ¿Qué es eso, hombre? Guagua. Dice así. Saludos, Lapicito. Ah, saludos a primero Del de la secundaria 109. Quita la mano que no veo. No, manito. Guardia, Dani, Lapicito. George, Chalito. Ahora agárralo, le se cae. No, la pacarta, no el niño. Ruso, Chocolovna, este, tomato, niñarín. ¡Ah! Saliste de la nada, tú, niñarín. Lapicito, mándame un beso a mi prima Evelyn, acábatelo. ¿Quién sí? Ay, 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 ay. Ven tú, Luthor, ven acá. Superman y Luthor siempre tienen que estar juntos. Guagua. Ese es Luthor. ¡Ah! ¡Qué bruto! Salió un puerco espina así. Somos inseparables, ¿oíste? ¿Eh? Por favor. Ah. ¡Ay! ¡Ra, ra, ra! ¿Quién eres tú? Tienes, tienes calor. Tienes calor femenino. En mi vida. Me visitaste. Si quieres, síguele chateando, mi reina. No hay bronca, ¿eh? Aquí platicando a todo dar, ¿eh? Sí, mira qué oso, ¿eh? Mi vida, ocúltatelo, oso. No seas así, hombre. Caray. Ahora sí, vámonos. Sí, vean, ya me toco porque hoy es... ¡Viernes! Hoy es la hora, soy yo. ¡Viernes! 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 Buenas tardes, señor Mayito Buetares. Buenas tardes. Marruquita, qué gusto. ¿Qué te hace traer por aquí, mi amor? Vengo para mi regalo de una vez para el día del niño. ¡Ay! Hoy vamos a festejar el día del niño. Sí, cierto. Pero, 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 pero. Sí, sí, no, pero, pero. Pero, pero los niños de caba. ¿Eh? Estos los niños de todo el mundo. Es hasta el domingo, los niños de caba. Te lo he hecho hoy. Nada más se lo ofrecemos hoy. Déjame darte tu regalo, mi amorcito lindo, porque aquí lo tenía. Te estaba yo esperando, corazón. Mira, siempre me porto bien. Claro, mira, ahí está. Y yo, ¿para qué quiero un bote? Para que se lo pongas en la cabeza, Marquito, si no lo volvamos a ver, mi amor. Ah, Marquito, no lo dejaron salir porque tiene fiebre. Pues, ¿está enfermo? Tiene friebre. ¿Tiene fiebre? Tiene fiebre. Pato una muy mala noche porque durmió en el carro. ¿Y por qué durmió en el carro? Para que se portó más. ¿Lo mandaron al carro? Lo mandaron al carro y no lo dejaron venir por eso. Yo no quiero un bote. Entonces, los que se portaron al fueron sus papás, por eso lo mandaron al carro. Yo creo que sí, pero bueno, hay muchos globos y hay muchas cosas padrísimas porque hoy festejamos el Día del Niño. Ya cábatelo. Yo también voy a festejar a mi niño. Los niños del mundo, los niños, vimos que lo festejan y domingo, pero los niños, ya cábatelo lo festejamos hoy. Por supuesto, yo voy a festejar mi Día del Niño porque yo también tengo mi niño adentro. Ay, sí se nota. Muy, pero 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 muy adentro. ¡Óyeme! Y también, pero... Cuidado. ¿Sabes cómo vamos a festejar el Día del Niño? ¿Cómo vamos a festejar el Día del Niño? ¡Sóndale viernes de baile! Entonces va a estar muy difícil porque... Ya llegué, es mi día, ya llegué. Y que me dí dinero, déjame muchos regalitos para mí. ¡Qué peinada! Hasta te peinaste. Mi mamá me dijo que era el Día del Niño y la Niña y me peinó, me echó baba. No es cierto, no es cierto. Traía piojos y su mamá la tuvo que peinar. Le lavó la cabeza con aceite, con ácido y no hace que tal estas cosas para que se le cayera toda la puerta piojos. Aparte de eso, es cierto, pero vengo peinada. Oye, pero qué bonita viene esto. ¡No me toques! Es que voy a ver nada más. Porque no me toques que me vas a despeinar. ¿Sabes cuánto batallaron para que la peinara? Es que nada más voy a hacer... No me toques. Aquí lo más importante es que es el Día del Niño y de la Niña. Y como yo soy niño y niña... ¡Y doble regalo! ¡Órale! No solo eres niña, no eres niña. No soy niña. No, también eres una niña nada más. Y como no dejaste de tocarte, no hay regalo. A mí se me hace que es mi asqueroso. Porque caminas siempre así con camitas abiertas. Fíjate que sí, yo creo que sí eres niño tú. ¿Estás igual con la grabación? ¿Ya dijiste una cosota o qué cosa? ¿Qué? ¡Wooow! ¡Yo viste todos los globos que hay el día de hoy! ¡Ay! ¡Qué padre! Bueno, déjame decirles que su regalo es un globo. Escojan su globo. ¿Yo escojo? ¿Yo pa' qué quiero un globo? No, Maruca, déjalo ahí. ¡Que nos dé dinero! ¡Que nos dé un carro! ¡Que nos dé unos carritos! ¡Qué interesada eres! ¿En serio, eh? Así debemos de ser las niñas. ¡Claro que no! Oye, cada vez hablas más como niños tú. ¡Ándale! Sí, por eso. ¡Regala amor, no lo compres! ¡Te pones las botas! ¡El amor no existe! ¡Yo quiero una muñeca! Sí, mi amor. Por supuesto que sí. Y unos globos como estos. ¡Gracias, Antonio! ¡Quiero el carrito de Rápido y Furioso 8! ¿Ah, de un carrito? Sí. ¿Eh? Y quiero uno de los luchadores esos que están así. Es más fácil conseguir uno de los luchadores que están así que el carrito de Rápido y Furioso 8. Pero con un cochillo pegado, si no... Sí. ¡No me toques! ¡Qué peor carácter, de veras! Y que pudiese el festejo del... ¡Nuestro regalo! Déjame ver. ¡Y nuestro regalo! Yo se los daba con mucho gusto, pero creo que no me pagaron tampoco. ¡Ay, qué raro! ¡No me pagaron! ¡Qué raro! Nunca trae dinero, nunca le pagan. Y aparte debe. Quédate nada más en no me pagaron. ¿Para qué te sigues con toda la letanía? ¿Eh? Una pisita, algo a tu albuena. Oiga, sí. Lo que sea. Una pista, ándale. Ándale una pista. ¡Ahí que sí! Ándale una pista con tantito chiquito a los lados. ¡Dios mío! En la orilla. Ahora te espera. ¿A poco nada más nos trajiste los globos y ya dijiste que nos vas a festejar por eso? ¡Nos trajiste sombres! Unas estrellitas de cuatro. Es más, pásame el teléfono de las pizzas y voy a pedir unas pizzas. Unas estrellitas del cuatro. Yo quiero unas estrellitas de cuatro. ¿De cuatro? ¿De cuatro estrellitas? ¡Ay, mira mi aijado! ¡Chula! ¡Ándale! Bendito Dios se parece a mamá. Con mucha capsa. Ok, ya se des... Desbloquéamelo porque voy a pedir pizza, ¿en serio? ¿Por qué no? ¡Ah! No se puede comer en clase. Pero ahorita a las siete acabamos. No, no se puede. El chiste es festejando aquí dentro de la... Que nos vean los niños y todo eso. ¿Qué vamos a hacer? La festejación. ¿Y cómo no se puede comer? Estoy muy feliz que venga también mi familia. ¡Ay, Mino, sí! ¡Vino tu tía! Unas estrellitas y que venga Wendolanglesio. Ok, a ver. Entonces vamos a pedir unas estrellitas. Unas estrellitas y que venga Wendolanglesio. ¡Ay, sí, Wendolanglesio! ¡Alicio! ¡El que esté cantando así! Al fin que tiene un muy buen paro Brandon ahorita. Ajá, y decimos que a tu comisario... ¡Totas van a ser pichadas! Sí, va a ser una pichada. Sí, está perfecto. Bueno, diga una de esas estrellitas que les está dedicada a nosotros los niños. ¡Ay, no me flojeron! ¡Ay, no me flojeron! ¡Ay, no me lo voy a decir! Espérame tantito. ¿Qué traes, escuincla? ¿Qué te pasa? No, porque si al día del mío te vas a poner en ese plan amargada. ¡Amarguetas! ¡Ay, la tía Gaby puso, la tía Gaby puso en el Facebook, son de esos días que te cuesta trabajo sonreír. ¿A poco lo trae en Facebook? Hazme el regalado, por favor. Sí, pobrecita, es así. ¿La amargura? Sí, sí. Yo no sé por qué lo tienen que anunciar en el Facebook. ¿Son de esos días que te cuesta, que te cuesta trabajo? ¡Qué pino, qué bárbara! Son de esos días en los que tengo que sonreír aunque no pueda. Aunque no pueda. Así dijo mi tía Gaby, es que la tienen bien dejada. Se está marcando, fíjate. La soledad la están marcando. No. Fíjate, ¿cómo ves? Ok, voy a decirle. Espera, también andamos buscando una mesa de decoraciones. ¿Alguna tía que tenga una mesa de decoraciones? ¿Alguien que tenga una mesa de decoraciones que esté bien padre? Sí, que sea mesa temática. Una mesa temática. Mándenme al Instagram. Porque mi tía... De mi tía Gaby. Porque mi tía Gaby anda buscando una... ¿Sabes qué? Para batearla. Para batearla. ¿Sabes por qué está haciendo eso? ¿Por qué? Porque ni rodeo la pela ya. Ven, Romeo, te platico. Ya va con piraño. Ya no está Romeo. ¿Qué? ¡Qué bruto! ¿No tienes asentaderas tú? ¡Qué bárbaro! Me robaron la espondilla. ¿Con qué te sientas? ¿Te sientas con la espalda o qué cosa? No manches. ¿Qué? Y le dolerá. No la trajiste. ¡Ve, qué del niño! Sí, se las traje. Al ratito va a actuar. ¡Está Ariel! Sí. ¡Ay, Ariel! En época de crisis. ¡Trajiste a Ursula! ¡Le picó un dengue, Ariel! ¡Trajiste a Ursula! ¿Puedes llevar a tu mundo, por favorcita? ¡Cállanos la canción! ¡Ay, no es cierto! ¡Es peluca! ¡No, no, no! ¡Claro que no es peluca! Es dos en uno. Tiene los labios de la pulpa y del pelo de la sirenita. ¿Cuál pulpa? ¡De Ursula! ¡Ella es Ariel! ¡Ella es Ariel! ¡Ella es la de Bosque Mágico, la de las menciones! ¡La doble! Pero en ese momento está en depresión. Por eso está así. ¡Ay! Espérate, no te muevas. Chequen ustedes la desgracia que no tiene nada. Vean, vean eso. Es un peligro de desnudir. De hecho, no sé cómo va arrendable. Vino más, vino más esto. Vean el pantalón. No puedes tener el pantalón. Hay que darle papá para que se le aumenta. Vean, vean nada más el pantalón. ¡Dios mío! ¡Qué feo! Es que cuando él nació, le dieron con una tabla en lugar de con la mano. Ok, déjame darles... Déjame darles... ¡Nunca pierdas la fe! ¡Los mejores! Espérate, espérate, espérate. ¡Ya, Gaby, escúchame! Si no, te dejas agarrar. ¡Ah, te agarré, te agarré! ¡Ah, yo también lo agarré! ¿Estás, vamos? ¡Órale, órale! ¡Es día del niño! Yo lo pecho. ¡Nunca pierdas la fe! ¡Los mejores comienzos vienen después de los peores finales! ¿Y le queda a Gaby? Esto va para la tía Gaby, porque ya está hablando solita en el Facebook, porque ya nadie la apela. Y ya es cuando estamos en casos desesperados y urgentes. ¿Alguien tiene una mesa de... Le voy a echar a mi tía que lo elimine. ¡Ay, qué maravilloso! Y a mí también. ¡Ay, ¿por qué? Sí. ¿Alguien tiene una mesa de... Por favor. Sí, sí, eso sí es cierto, eso sí es cierto, estoy buscando. Y sí, mía, están esos días que le cuesta trabajo sonreír, mía. Ok, y dice así. ¡Nunca pierdas la fe! Los mejores comienzos vienen después de los peores finales. Peores, no peores. Peores, no peores. ¿Cómo? Peores es el camarógrafo. Demasiado peor. Oye, ya no le podemos decir nada a Kiko, ya cobra extra. Es que Kiko ya no se deja. Ya no, ¿verdad? Ya... Kiko ya cambió. A Kiko lo regañó muy feo, sí señor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y su hijo Lapisito también. ¡Maldito! ¡No es cierto! ¡No quiero decirle nada a Kiko! Mi corazoncito no es bodega, tengo que sacar todo lo que siento. Maruquita, es que ustedes dos de verdad que están pero lucidas ustedes. ¿Por qué? Porque están sacando toda la ropa. Pues tenemos nuestro día, podemos hacer lo que queramos. ¡No, porque va a ser viernes de baile! ¡Sí! Y aquí... ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ponme perreo! ¡Perreo! 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 ¡Aquí acá ni venimos, perreo! ¡Ya, ya, niñas, ya, hombre! ¡Eso se lo voy a dedicar a Kiko para que no pierda la fe, hombre! ¡Y el que yo soy el que te quiere! ¡Ya! ¡No pierdas la fe! Los mejores comienzos vienen después de los peores finales, mi querido Kiko. ¿Ok? Algún día aparecerás en cámara. ¿Puedo decir una frase? ¿Puedo decir una frase? ¿Eh? ¿Puedo decir una frase? Por favor, sí. Y dice, música, mireles por mí. Si los niños gobernaran el mundo, en lugar de guerra, ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras. Espérate, 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 espérate. ¡Eso no es como de hecho! Gracias. Esa es la canción de Chabelo. Sí, la niña no va a ver nada. Chabelo la cantaba, Chabelo la cantaba. ¿Quién la cantaba? ¡Chabelo! ¿Están listos para gozar? ¡Sí! ¿Están listos para celebrar el Día del Niño? ¡Sí! ¿Están listos para el viernes de baile? ¡Sí! ¡No pensamos! ¡Venga de ahí! ¡Me robaste, me robaste! ¡Ag ¡No pensamos! ¡Sí! ¡No pensamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos damos una vuelta y damos otra de revés. Levantando las manos, ¡el público lo canta! Ya se armó la fiesta, ya se armó el lago. Ven, 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 todo el mundo está bailando. Ya se armó la fiesta, ya se armó el lago. Ven, 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 que la fiesta va empezando. Ya se armó la fiesta, ya se armó el lago. Ven, 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 todo el mundo está bailando. Ya se armó la fiesta, ya se armó el lago. Ven, ven, ven. Espéreme, 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 espéreme. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó? ¿Y qué? ¿No te estaban dando convulsiones? No, aquí va todo el lago. Ah, perdóname, perdóname, ahora sí, discúlpeme. Perdón, pues es que yo pensé que... Niño, ya tíranse la goma. Ya, hombre. Me encanta, Mayito. Que cada vez va llegando más de mi familia, Mayito. Pues sí, oye. Está Ariel. Están los cambios que ha tenido gomita, Mayito. Ahora que ha sido gomita. Ahora ella es Úrsula convertida en Ariel. Ah, perdón. Que sea la última. No, no, no. No, no, no. Ay, no, es Cifri. Ah. Oye, ahorita me tromó la cintura, ahorita que me agaché. Mayito, ¿ya vio quién llegó? ¿Quién? Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Eh, señor. Bese, bese. ¿Sabes quién llegó? ¿Quién llegó? El guajolote. Cipriano. Es el pavo. El pavo. Yo sé quién no puede hacer mejor, Mayito. ¿Quién? Ruso. Señor, ¿sabe quién vino? No. ¿Quién llegó? Bueno, señor, ¿sabe quién está aquí? No. ¿Ruso? ¿Sabe quién nos visitó? Oh, qué. Oigan. Hoy tenemos la opinión de Carlos Rafael, el ruso. El ruso. Espérenlo, muy ruso. Sí, cómo no. Oigan, vamos a festejar nuestro Día del Niño. No, no, bese, no, bese, bese, bese. ¿Cómo que es nuestro día? Usted ya está viejo, señor. Espérame, espérame, yo tengo mi niño interno. Pero muy adentro. Usted tiene como tres, Mayito. Y viene adentro. Pues ellos no son perritos. Así es que vamos a festejar el Día del Niño. Y si le cambia. ¡Bien! 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 Ven, ven, todo el mundo está bailando. Ya se nos lo cruza. De conocer la coreografía completa con los cuatro pasos que aprendimos. Somos tutoriales. ¿Listo, mi ruso? Claro que sí, estoy más que listo porque ya repasamos muy bien los cuatro pasos para hacer esta pequeña coreografía para ti que estás en casita. ¿Tú estás listo? ¡Comenzamos! Hoy vamos a ver la coreografía de los cuatro pasos que hemos intentado durante toda la semana. Así que pon mucha atención porque esta coreografía va a estar bien divertida. ¡Bien! 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 Grupo Dulcero Gutiérrez presentó ¡Pregunta! ¡Tutoriales, Mayito! Perdón, perdón Mayito, lo más padre de toda la coreografía completa de los cuatro pasos que aprendimos toda la semana es que el ruso ya se lo olvidaron y ya no lo puede repetir otra vez Perdóname, pero ahorita en este momento lo va a hacer el ruso para que ustedes se acuerden perfectamente bien de esta coreografía y dice así ¡Suéltala! ¡Suéltala! Ese es el primer paso ¡Segundo paso! ¡Tercer paso! ¡Y cuarto paso! Yo me acordé que el último paso era el giro en la rodilla No, era el que Chocolop dijo que era Sisi pero también tiene otro nombre y se le conoce como... ¡Ya se me fue el nombre! Una cosa así de leg Leak drop Leak drop O kick out No, era kick out No, era kick out Kick out Ah, mira Y ahora Mayito lo hace ¡Así! Señor Espérate, espérate, espérate Si no es tan honesto Señor, algo que le quiero decir a los niños es que hay pasos que tienen dos o tres nombres por las variantes Como el Wismir puede ser helicóptero o las flertes, pueden decir olímpicas Olvídate de los pasos, que se los aprendan y que digan pasos Mírate, saco las patitas para afuera, saco las patitas para afuera Y luego me giro en la rodilla Como se llama el paso, Mayito, pero el quiso es que lo practiquen, lo ensayen Para que lleguen a ser grandes bailarines como los meceritos Por supuesto que sí, como los meceritos y ruso Les va a volver a poner otros pasos la próxima semana y el viernes ponemos coreografía Claro que sí Y también si quieren contratar mi valet de 15 años que es 1111 ¡1111! Cumple tus deseos El teléfono es 8116048333 ¡Órale! 81160483333 Para cualquier tipo de coreografía, evento, quinceañera Quinceañeras, bodas, primeras comuniones, jaripeos, charreadas Usted lo que puede hacer, lo que sea Y también le pueden escribir a los teléfonos, se va a decir Escríbales a... A arroba ruso-bajo tv Y en mi cuenta de Facebook que es arroba ruso-blogs Cualquier paso que quieras que mostremos aquí en la cafetería Me lo mandas por un MD o un mensaje A mí sígueme en Twitter, arroba pablito dulcero g Y este domingo los espero ahí en el Teatro del Pueblo de la Expo Guadalupe Porque va a estar mi show celebrando el Día del Niño ¡Bien! Los espero a partir de las 5 de la tarde ¿En dónde? En el Teatro del Pueblo ahí de la Expo Guadalupe En la Expo de Guadalupe, señores Va a estar este domingo a partir de las horas 5 de la tarde 5 de la tarde Pablito va a estar festejando el Día del Niño ¡Qué! Junto con el Grupo Dulcero Gutiérrez Así es, ahí vamos a estar dando muchos dulces, muchos regalos, concursos Pablito va a estar cantando en vivo ¡No! Sí, ya no sabía, pero sí Iban a estar cantando también ¡Qué buena onda, baby! Ahí los espero Los esperamos este domingo, señores, ahí en el Teatro del Pueblo de Guadalupe No se lo pueden perder porque va a estar sensacional Grupo Dulcero Gutiérrez invita el show de Pablito para festejar el Día del Niño ¿Pablito y mis dulces por el Día del Niño? ¡Claro que sí, Maruca! Los tengo en el camerito, así los damos a todos ¿En serio? Sí A ver, tráetelos aquí, te esperamos No, no, es que ahorita no los puedo sacar al aire No, sí, te esperamos aquí, córrele Ahorita yo no importa, señor Mejor vamos a ver qué va a pasar el próximo jueves Este jueves en Acábatelo Conoceremos la dulce historia de amor de Liz Elizondo ¿Cómo inicia su relación, su noviazgo, el nacimiento de su niña, su pedida de matrimonio? Pero, ¿será feliz? ¿Ninjarín será su verdadero amor? ¡Descúbrelo! Este jueves en Acábatelo ¡Solamente faltan 16 días! ¡16 días para el cumpleaños de Gaby Ramírez, organizado por Tapicito! ¡Claro que sí, señores! Tenemos 16 días para festejar el cumpleaños de Gaby Y dejen de estar hablando sola en el Facebook ¡Ay, pobrecita! Ya me mandaron inbox por Instagram Yo tengo una persona que te puede hacer una maravilla Ándale, no, para mí, que haga Ah, sí, cierto Ok, señores Vamos a darle fuerte totalmente Porque hoy es ¡Viernes de baile! A partir de este momento XHAW Televisión Se enlaza al programa con más ritmo de las tardes ¡Acábatelo! Aquí hay fiebre de música, disco y viernes de baile ¡Fuego! 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 ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista! ¡Cállate ya, hombre! ¡Sí, me junté con tomate! Así que a sacudir la polilla Y a mover el bote Con los viernes de baile ¡Fuego! ¡Muy padre, viernes de baile! ¡Muy padre, todo vencido! ¡Snake, snake! ¡Muy padre, muy padre! Y mi regalo... Mamacita, ¿te ven y termina el programa? Y mi regalo, señor, también En el otro vlog, ¿qué vamos a juntar todos los regalos para dárselos, mire? Pero en el pasado me dijiste que sí El pasado ya es pasado, ya se fue, ya es otra cosa Hay que vivir el presente, mi amor Bueno, conste, porque no le han traído el... ¿cómo se llama? El dinero del ratón de Brandon del diente que le falta ¡Sí! ¡Oh, que me devuelve la muela, señor! No, pues lo que pasa es que todavía no alcanzas a llegar con la muela ¿Fue un muelón? ¿Cómo tienes idea? Por eso te digo Bueno, me permites quedarme con mi jurado y te puedes meter porque tú eres parte del baile de... ¡No llores, Maruca, por el amor de Dios! ¡Sí, porque es el día de los niños! Niña, pues es que no puedes estar aquí ¡No pates la mochila de...! ¡Ya no te voy a querer! ¡No! Espera, Maruca ¡Ya no vas a ser mi papá! ¡Eso, abuelo! ¿A poco es tu hija, Mayita? ¡Me voy, me voy! ¡Ya no me voy a comer las frutas ni las verduras que me des! ¡Ya no voy a gastar dinero! ¡Qué bueno, así me voy a ahorrar otra lana, chico! ¡Ya no vas a ser mi abuelo! Pero si nada más te dije me permites, Maruca ¡Ya te quiero! ¡No, Mayito! ¡Me odio! ¡No, no, pero calma! ¡Ah, es la bomba, la bomba! ¿No es la bomba? No, 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 no ¿No crees que Maruca está entrando a la pubertad? Creo que ya está entrando a la adolescencia Se ve como sus impulsos, ¿no? Sí, porque... Sí, la pubertad, porque sí, ya está cambiando totalmente su carácter Sí No le puedes decir nada porque luego luego se hace... ¡Me odio! ¿Ya oíste? ¿Ya ves? ¡Niña! ¡Deja de estar haciendo groserías, hombre! Y ahorita le salen granos, Mayito Creo que ya rompiste algo Porque nosotros... Mi tío es policía Y va a venir por ti Ay, ya estoy acostumbrado No, pero ya eso ya... Ya este va bien Bueno, otra vez, para que no se te olvide nada Está pateando tu mochila, Maruca ¿Qué tal? ¿Quién la está pateando? Maruca Ah, no pasa nada ¡Ah, mi regalo! Sí, ese es tu regalo ¡Papá! Ay, mira, está... Sí, sí es tuya, porque es de la prehistoria ¿Qué? Yo no la quiero O sea, pues tú estás viejo, cabenícola ¡Ya, sí! No necesitas dar explicaciones Gracias Ya con que hayas dicho prehistoria Gracias por su tiempo Vamos, chicos, al fallar También soy tu papá, porque también soy papá, porque soy baboso ¿Qué? ¡Ah, ve, chapul! ¡Vámonos, chavos! ¡Vámonos! Niñas Ojalá, es mejor el de la policía ¡No te hambre! ¡Ya no te quiero! ¡Maruquita! ¡Es mi mochila! Ahí está, ¿no es que importaba? Sí me importa ¿Quién te importo, yo? Que sí me importa ¡Gil Garza, vete de tarde! ¿Qué estás haciendo aquí? No es Gil Garza, es Pablito, Maruca Es que traigo eso, yo en mi lente Bueno, ¿me permiten ya trabajar y empezar ya el viernes de baile? Sí ¡Chihuahua! Porque los... El de más grande me va a salir Sí, sí, te lo juro que sí está entrando a la pubertad, ¿eh? Ya te lo dije, Marito A una le salen grandes y la otra se enojona ¿Es pubertad? Sí, sí, diga Parece que hasta te vas a casar andas bien amargada ¡Ese es niñarino yo! Esa es tu tía Arely Señor, a ver si ya me paga el dinero que me debe ¡Oh, qué humor! Échale, señor, ignórelo, no le hagan casi Ven, niñarín, ven ¡Ande! ¿Ya me lo va a pagar? ¿Eh? ¿Ya me lo va a pagar? Si logras que me paguen aquí, sí ¿Quién? No me han pagado Todavía no ¿Qué culpa tengo yo, señor? Ay, Karen, de veras Oye, espérate, ¿y qué te debo? ¿Eh? ¿Qué te debo? ¿Se acuerda que me pidió dinero para comprar unos regalos? ¿Cuál, cuál? ¡Cállate, papá! ¡Mi regalo! ¡No tienes mi regalo! ¡Dame mi regalo! ¡No! ¡Hey! ¡Muchachos, niñarín tiene nuestros regalos! Sí, sí, exactamente ¡Nuestros regalos, nuestros regalos! Sí, niñarín tiene los de sus regalos ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya llegó Robin! ¡Namás trajo el de ruso! ¡Maruca, déjale estarle pegando a la gente, Maruca! ¡Orata! ¡Ya está! ¡Apláquete! ¡Se le cayó la antifaz a la caja! ¡No es la caja, hermano! ¡Es Pistobin! Pistobin y Barman, ¿dónde está Barman? ¡Barman! ¡Ah! ¡No, espérate! ¡Barman! ¡No, ya entró el camello también, Dios mío! ¡Mira, camello! ¡Ahí viene Barman! ¡Oh! ¡Ah, mira, Bar! Te salió un chipote en la frente, ¿por qué? No, es que me gustan los unicornios. ¡Ah, te gustan los unicornios! ¡Ok! ¡Pero qué chistosa voz tiene Barman! ¡Majito! ¡Tiene bien picudo! ¿Qué clase de espécimen? ¡Barman! 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 ¡Barman traíse el celular guardado! ¡Majito! ¿Qué clase de espécimen es eso? ¡Pérame! ¿Dónde se aprieta para prenderse las luces? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Barman! ¡Barman! ¿Qué? ¡Barman! Lo mismo le iba a decir. ¡Ja, ja, ja! O sea, le iba a decir. ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es tristeza! ¡Es tristeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que tiene el árabez Gárgame! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Deja de pegarle a la... a la niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Bárman, te piden a la miña! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, por el amor de Dios! ¡De verdad, en serio! El programa está perdiendo la seriedad que siempre hemos tenido. ¿Cuándo? ¡Arobo! ¡Cállate, tomato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Marrito! ¡Ah, eh, eh! ¡Viva! ¡Marrito! ¡Marrito! Yo... Yo parezco Sheiky. ¡Marrito! 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 Voy a tener que seleccionar ya los tríos, pero ya salieron todos. ¡Marrito! 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 ¿Te gustan los tríos? ¡Me encantan, Mayito! No, 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 es el ruso, es el niño nuevo, es yo, Charbana. Huevo. Ah, ok, yo pensé que estabas hablando de que le faltaba huevo. Huevo. Dice, ahora lo vamos a hacer totalmente hombres y mujeres. ¿Aquí? Así, mira, vamos a agarrar el dúo dinámico, Barman, Cajarrobin y Cipriano. Ah, Pistobin, perdón. Pistobin, Pistobin, Barman y Cipriano. Ese es el primer trío. Segundo trío. Nos vamos con... Orata. Presente, señor. Cavernícola y Maruca. Presente, señor. Orata, Cavernícola y Maruca. Tercer trío. Este, Cavernícola, basta, ¿de qué lado? Bim, Bomba, Chave y la camella. Ah, becha, poli. Es camellos. Bim, Bomba, Chave y la camella. Tercero. Eh. Choco, Choco va a hacer la muestra. Tercero, va a ser Ninjarín Árabe. Y falta uno, usted. Ah, no. Y Ruso. Al cabo. Pablito. Ok, Ruso. Ruso, Árabe, Árabe, Ninjarín y Ruso. Ahí están totalmente los tríos. No, 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 no. Ví allá. ¿Te gustan los tríos? Sí, señor, me encantan. Pues órale, vámonos a tu casa ahorita. A ver, ya, 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 ya. A ver. No, 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 no. Que no es día de las madres, ya es día del niño. Ah, no, no, no. Es día del niño. ¿Ya me echó? Pues sí, empecé hasta el 10 de mayo, Cavernícola. Sí, ya está. Ok, ya tiene los tríos, señores. Sí, sí. Entonces háganse un lado, por favor, porque voy a presentar a la guía. A la guía del otro día. Señor, ¿y por qué mejor no pone a la sirenita, a Ninjarín y al Árabe? La sirenita no tiene piernas. Qué buena idea. No tiene piernas. No, la sirenita del público. Lo que pasa es que tragó mucha agua, ahorita está hinchadita. Bueno, mañana. Bueno, la de Bosque Mágico. No, porque también está, ahorita está a dieta, se le bajó la presión. Bueno, niña, ya, déjame hablar, por el amor de Dios, hombre. Por Pablo. Ah, nunca hablas. ¡Ah, ya vi el chocolate! ¿Por qué lo ves? Si es la sorpresa. Ay, el peor. Ok, nenes, aquí está la guía. Mira, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Para que ustedes saquen perfectamente. Mi mamá dijo que calima y que tenga ese miedo. No, no, no es calima, mi vida. Es chocoló. Es chocoló, corazón. Me asusté. Pues sí. Ahorita te pongo a Kiko de Guadura para que salga un ratito. Uy, qué feo carácter, de veras. No, hombre. Estás reposando, chiquito. Eh, 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 eh. Ven, mira. No está tu mujer, ven. Ven, hombre. Le encanta, le encanta. Te extrañabas, de verdad. Chusma, chusma. ¿Sabes qué? Vas a presentar a los guías, ¿ok? Mira, otro día. Mira, otro día. Quítate el chicle, hombre, chihuahua. ¿Qué huele? Ok, vámonos inmediatamente. Aquí están los guías. Y ellos son... ¡Uvita! ¡Uvita! Espérame, 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 espérame. Espérame. ¿Ya saben quién? Es uvita, uvita, chocolón y este... ¿No se integró uvita a los dirty socks? Y el amigo de chocolón. Ok. Oiga, no tienen calor. Está haciendo mucho calor para que se vea sudadera. O te anunciamos como el grupo que tienes, Chocolón. Como quieras, señor. Tú dime, pues tú eres... Como usted guste, señor. Yo aquí estoy. Chocolón. Chulo, muchacho. ¿Sí, qué pasó? Como usted quiera. ¿Y tú qué quieres? Lo que usted quiera. Pues vete a tu lugar. Ahí voy. Pero ¿por qué me tocó a mí el día de...? Ok, pero antes de presentar al Grupo Guía, nos vamos a unos mensajes comerciales. ¿Ya? Espérate, espérate. Todavía no. Todavía no, mi bebé. Todavía no. ¿A ensayar? ¿A comercial? No, todavía no, mi amor. Todavía no. ¿A que bailen? Vamos a bailar. A ensayar. ¿Vas a ensayar? A bailar. Ah, es cierto. Es que tienen que bailar para que ensayen, ¿verdad? Sí, tienen razón. Ya saben. ¡Háralo, Lulo! ¿Qué? Es que hoy se ve muy chulo. Sí, señor, hoy se ve muy chulo. Ah, ok. ¡Qué bárbaro! ¡Chávez, por qué te mueves! ¡Vete para allá, Chávez! Ah, perdóname, Chávez, perdóname. Pensé que te habías decolorado el cabello. Como se parece tanto a gomita. Ok. Aquí está el Grupo Guía. Y ellos son... ¡Choco y sus amigos! ¡Los amigos y Chocolón! ¡Venga! ¡Qué flojera me dan, en serio! ¡Girdy Sons! ¡O sea, los amigos de Choco! ¡Girdy Sons! ¡Y Cintia Obita! ¡Suéltala, bávaros! ¡Bávaros! 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 ¡No puedes escribir! ¡Bella! B-b-b-bela ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡El aplauso enorme, señores! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ahí están, señores! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Otra! ¡Otra! ¡Llega a decirles que tenemos nuestra nueva adquisición! ¡Cintia Uvita! ¡El aplauso para Cintia Uvita! ¡Uvita! ¡Están también departiendo Chocolob! ¡El aplauso a Chocolob! ¡Claro que sí! ¡Pero que ahora bailen lo que vamos a bailar nosotros! ¿Es lo que van a bailar ustedes? ¿Por qué no? ¡Y ahora el Miami de Chocolob! ¡Aquí está también! ¡Claro que sí! ¡El aplauso para el Miami de Chocolob! ¡Claro! ¡Tiren Cintia y Chocolob! ¡Carlitos el vampirito! ¡Cómo no! ¡Claro! ¡Chiquirácula! ¡Ahí está! ¡Y nuevamente lo van a volver a repetir! ¡Aquí están ellos nuevamente! ¡Y ellos son... ¡Cintia Uvita! ¡O sea, los amigos de Choco! ¡Cintia Chocolob y el Miami de Chocolob! ¡Suéltala! 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 ¡Horna! ¡ widzia! ¡Viva! ¡La dimensión! ¡Horna! ¡Horna! ¡Va! ¡Va! ¡Horna! 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 Otra canción, ¿por qué esta no nos sale? Es que no me la aprendí bien otra vez. Pero si estamos bien atentos aquí, ¿ah, ratita? ¿Ah, sí? Sí. Cuando me la aprendí otra vez. Otra vez. ¿Saben qué? Los voy a dejar ensayar un ratito y practicar, porque si le cambia. ¡Viernes de baile! ¡Viernes de baile! Sí, esperemos que después de su cumpleaños ya no esté hablando sola por Facebook, que nadie la pela. Ok, ya estamos listos, señores. Aquí está el primer trío. Aquí están. Claro, por supuesto. ¿Te gustan los tríos, chiquita? Pues consiguete otro cuate y qué onda. Ok, señores, aquí están. ¿Y tú qué? Vámonos inmediatamente. Y ellas son... Maruca, Cabernícola y Orata. Ustedes me dicen si están listas. ¿Están listas? Orata, ¿están listas? Sí. Tú, Cebacaja, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cebacaja, ¿cómo se llama? Ah, Pistobin, perdóname. Pistobin. Y Barman. Pistobin y Barman. ¿Ya lista? Cabernícola, ¿listas? Suéltala, Miquel Mireles, si dice así. Ah, becha poli. Finicia. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ISO condition ¡Vamos! Somos todos superhéroes. ¿Yo también eres superhéroe? ¡Ah, mira! Cayó una bomba. Me super pegado. Ok. Pistobin, Barman y Snoopy. ¡No, señor! ¡Cipriano! ¿Por qué le dijo Snoopy? Ah, discúlpame. Es que es el tío. ¿Está listo, Cipriano? ¿Está listo, Barman? Una ballena azul, señor. ¡Stopin! ¡Stopin! Pistobin. ¡Es que él voy! Kiko, deja de esta chingua. Pistobin y Barman. No, ya no. Póngase, póngase. No, ya no. Ok, listo, Cipriano, sale. ¡Suéltala, Kristoff! ¿Cómo se llama? Affinition. ¡Nun país y nunbe! ¡Uz Baho! ¡Nun país y nun überote! ¡No! ¡Nun país y nune! ¡Nun país y nun edu! ¡Nun país y nun! ¡Nun effet! ¡Nun país y nun! ¡Nun país y nun! ¡itzerad el proveedor! Suena, He, 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 He ¡Gracias por ver! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Liz! ¡Qué bárbaro! ¡Vientos! ¡Se las paché el camello! ¡Un aplauso! Oye, Chave, ¿estás bien, Chave? Nada más fue golpecito, Mayito. Pero el costarazo estuvo bueno. Todo está bien, Mayito. ¡Ja, ja, ja, ja! Y efectivamente cerramos el... ¡Nos damos! Ok. ¡Súper con todo! Ah, mira, yo no dije nada, Chihuahua. Caray. Ok, vámonos con los siguientes y últimos tríos. No, 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 va al árabe. Pues pásale árabe. Ahí está, ruso. Qué buen personaje, ruso, ¿eh? Árabe. Tiene vestido de avión. ¿De qué? De avión. De avión. Ok, ustedes se ven, y ellos son... ¡Ruso, niñarín y el árabe! Ahí sí quieres gritar, Brandon, ¿eh? ¿Me dice cuando estén listos? ¿Estás listo, árabe? ¡No, me lo sé! Sí, tú, ruso, me quedó avión. No, basta, me lo sé. ¡Ruso! ¡Ruso, estás listo! ¡Ruso! Ya te ríste. Ok. ¡Ninharín! ¿Estás listo? ¡Suéltale tú, chafrón! ¡Bé, bé, bé, bé! ¡Ninharín! No, puedes ir. ¡Bé, bé, bé, béla! No, puedes ir. ¡Ve, ve, 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 ve la! ¡Suscríbete al canal! 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 porque andábamos fuera de Pachuca, hermano. No, eso no fue, eso fue hace tres semanas. ¿Vamos así? Sí. ¡No, pues ya pedí! Señores, suscríbanse totalmente en Viviendo con los Mesares y les voy a regalar, si ustedes se suscriben, les voy a dar un paseo con el camello. Sí, en toda la macroplaza. En toda la macroplaza, ya lo saben, señores. Y yo los espero, Mayito, el domingo, no se les olvide, el domingo en la Expo Guadalupe, el show de Pablito a partir de las 5 de la tarde, ahí los espero. Por ahí también, después de mí van mis amigos Los Rojos, Laura Denise, va a ser una superpachanga celebrando a todos los niños. Fíjense, nada más no se lo pueden perder, hombre. A partir de las 5 de la tarde, ya que el Solicito está bajando riquísimo, va a estar Grupo Dulcero Gutiérrez presentando a Pablito. Y van a ver unos regalos sensacionales para ti, para todos los niños de Guadalupe. ¡Eh, muy buena Carmel, hermano! ¿Lo vas a llevar? Sí, cómo no. Me voy a llevar también al DJ. ¿También? ¿Al mejor DJ de Monterrey? No, pues ya la hiciste, papá. Se van a divertir los niños increíblemente porque lo van a ver y van a decir, mira, mira, papá, es un monstruo. Ahí está, DJ Púbalo. Véngate ahí. DJ Púbalo. Púbalo. Audio e iluminación profesional para todo tipo de eventos. Convierte tu evento en un espectáculo inolvidable. DJ Púbalo. Señoras y señores. de Gaby Ramírez. Son regresados por Nefisito. ¡17 días! ¡Sí! ¡26! ¡Sí! ¿Y tú por qué te alegras si no estás invitado? Son puros adultos. ¿Nosotros íbamos a ir? No, son adultos nada más. ¿Quién dijo? Somos buenas para colarnos en las fiestas. ¿A que sí vamos a ir? Perdóname, tu tía Gabriela lo puso en Facebook. Va a ser en una alberca. ¡Qué padre porque no sé nadar! ¿Alberca de agua? Alberca con agua y pelotas. ¿En pelotas? ¡No! Con pelotas adentro. ¡Ay, agarrá, pedo! ¿Qué? Que bailando se lastimó el dedo. ¡Ah! ¡Ándale que te vayas! Recupérate. Pero sí estoy bien. Sí, te lo juro. ¡Señor, ¿quién ganó? Lo siento. Sí te lo prometo que te lo juro. Lo siento mucho, señor. Pero, ¿qué sientes, Maruca? Tener esa cara, lo siento mucho. ¡Oyeme, Maruca! Lo siento mucho. Te recupé, señor. Pero si estoy recuperado, estoy bien. Y se ve muy fregadito, se ve muy fregadito. ¿Pero qué quieres, Pistobi? ¿Tú qué caja? ¡Prende el aire lavado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué linda, qué tierna! Fíjate que ahorita lo que hiciste volvió pura uva. No sé por qué. Ok, por primera vez. ¡Más bien! Hace mucho que no se repetía esto, señores. Pero debido al gran porcentaje de éxito que han tenido los tríos. Todos totalmente en Philzmast. ¡Oh, qué tierna! ¡Oh, qué tierna! ¿Por qué? ¡No, aguanta las largas! ¡Eh! Que ya no se las haga largas. Que ya diga qué va a decir, hermano. ¡Ah! Cintia Uvita va a empezar a eliminar. ¡Ay, qué linda! ¿Y por qué ella? ¿Y por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya le metes el diablo! No, déjenla, déjenla. Ay, me caí, ¿quién me puede? Ok. A ver, atención, equipos. ¿Por qué? ¿O tríos? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Ah, ya pasó eso. Atención, tríos. Escojan a un integrante. ¿Se gusta los tríos, en realidad? Sí, con papitas y refrescos. Un integrante de cada equipo va a pasar al frente para bailar. Me dijo Chocolo. No, 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 él es jurado. Él es jurado de piña. Recupérate. Pero sí estoy bien. Me da ganas. Yo le he hecho ganas, empleado. Ok, una integrante de cada trío. Creo que me escupieron a mí. Ah, también. ¡Es tristeza! ¡Tristeza! ¡Tristeza, no! ¡Aquí está! ¡Gárgame! ¡Ay, no! Aguas, esconden al pitufo. ¡Gorra! ¡Esconden al pitufo! ¡Ay, chupacera! ¡Miren cómo corre! ¡Ay, ahí está! ¡Esconden al pitufo! ¡Pistobi! ¡Me está agarrando el cabello! ¡Me agarró el cabello! ¡Ay, miren! ¡Aquí está papá pitufo! ¡No, hombre! ¡Yo no sé papá pitufo, hombre! ¡Tiene miedo el cabello! ¡Papá pitufo, agárgame el pitufín! ¡Ay, sí! ¿Y tú qué? ¡Pistima! Bueno, escónganle un integrante de cada partido. ¡Orata! ¡Esta tiene muy cariñosa, Orata, hombre! ¡Ok! ¿Quiere regalos? ¡Galas ya, huevones! ¡¿Qué?! ¡A ver quién queda, campeones! ¡A ver quiénes son los campeones, hermano! Ya manchaste la espuma. Ya manchaste la esponja otra vez. ¡Oscar! ¡La esponja, amaito! Oscar, mira. Ya la volvió a manch... Yo creo que a ustedes de verdad... ¡No, Betta! ...les daba aire al árabe. Miren, ahí está. Deje usted, señor Ovita, ya es meserita. ¿Ahora quién las va a lavar? Bueno, del primer frío. ¿Quién escogen? Primer trío, las chavas, Maruca. ¡Aquí estamos! Cabernícola, ¿a quién escogen? ¡Aorata! Ok, segundo trío. Cipriano, tercer trío. ¡Nillarín! ¡Salen! Tercer trío. Por fin, ¿quién? 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 ¡El árabe! ¡El árabe! ¡El árabe! ¡Sale! Cuarto. Del cuarto trío, ¿a quién? ¡Camellus! ¡Camellas! ¡Son tríos o parejas, huevito! ¡El aire lavado! ¡Tríos o parejas! Escogieron a uno porque Uvita va a eliminar y va a agarrar al ganador porque todos están empatados. Y gana el trío. Exactamente. ¿Por qué siempre escogen a los más mensos? Mamacita, ahorita lo averiguamos. ¿Sale? ¡Suelta la tushu, bacero! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a ganar! ¡Muy bien! ¡Todos, todos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡Este es! ¡Esto no es baile! ¡Esto no es baile, ahorita! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve eliminando, Cintia! ¡Ve eliminando! Tú eres... ¡Como ciclo! Tú eres... ¡Esto no es baile, Cintia! ¡Esto no es baile, cintia! ¡Esto no es baile, cintia! ¡Ahora todos vamos a bailar! ¡Ahora todos vamos a bailar! ¡Espera, espera, a ver! ¡El camello! ¡Qué onda de el camello! ¡Bailando tu sabor! ¡Al ritmo que toca liberación! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Niña, no pegues! Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo viajar en carretera Espérenme, 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 espérenme Y no tienen por qué bailar todos ¡El día del niño! Lo siento mucho, todo el mundo para atrás Uvita, ¿qué te pasa? La estación Quiero Cipriano y el camello Queda nada más Cipriano y el camello Ya te vas para atrás Ya te eliminaron, ándale Señor Gracias por esta quelmes No, no es una quelmes, hombre A mí nadie me tocó Te tocó ya, Uvita Yo no la sentí Señora, estábamos muy bien bailando Ya llegó municipio ¿Te llegó municipio? Yo soy municipio Yo soy municipio Aunque nada más queda en el camello Y Cipriano Orata está eliminada Sale, suéltala Y dice No peleen a Orata Está totalmente eliminada No la peleen Él no la tomes No veas a Orata Si necesitas reggaeton Sigue bailando, mami, no pares Ya se va todo en el quince años Ey, 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 ey Cálmate, niña Para el estú해주có a los músicos, hombre Otra vez Llegó a un municipio Nada más el camey Gracias, Pistobin Nada más ¡Anda, Liz! Señor ¿Son de Liz? Ah, sí Se perdió una niña ¿Qué globo de Liz? Aquí, aquí Los papás de esta niña que se perdió ¿Quiénes son? María y mi tía María Julia Para que la niña no puedan encontrar María y la tía María Julia Creo que anda Dada La hija de Liz Las palabras de自 США ¿Dónde veas? Nos faltan Cintia Ok Calen, suelta la música Dice Para brisa Cintia, para brisa Para brisa Cintia, para brisa Cintia, para brisa Cintia, para brisa Cintia, para brisa Ya llegó el sindicato Ya llegó el sindicato El sindicato Tú estás eliminada A mí nadie me tocó Pero si estoy bien, Cipriano Es que tenemos que agarrar un ganador Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad Ser un genital Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad Ser un genital A ver, a ver, a ver Eh, 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 párale, 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 párale Luego te doy para que me dices una fiesta, papá, ¿ok? Párale Señor, ¿por qué el ruso canta ahí en cuenta la canción pasada? No, ¿cuál? Ser un genital No, no, no Alito, Alito ¿Qué pasó, señor? Creo que tienes algo muy importante que decirnos ¡Quítate, niño, quítate! Para todos los niños que están viendo Acábatelo Este domingo 30 de abril Te invitamos a una gran fiesta Ven y aviéntate una chusa en Bolerama Tech Y Bolerama de Paseo de la Fe Porque preparamos para ti Espectáculos de magia, dinámicas Y hasta puedes participar Y ganar una bola de boliche solo para ti En fin, muchísimos regalos para todos los niños Así que dile a tu papi y a tu mami que te lleven Esta fiesta será de 11 de la mañana a 2 de la tarde Con un precio súper especial Por ser el Día del Niño Recuérdalo Este domingo 30 de abril, Día del Niño De 11 de la mañana a 2.30 de la tarde Ahí te espero En el mejor boliche de Monterrey Bolerama, ven y pásala con ganas Ok, a ver, este, Cintia Ulita, ¿quién es el ganador? El camello ¡El camello! O sea, Tim Bona, Chávez y el camello ¿Por qué nada más tiene unas patas el camello? Ni modo, descalificado El otro se fue Si no está completo, no puede ganar Descalificado ¡Nueve! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Orata, deja al pobre camello, hombre! ¡Cabe el hijo a la de Calo! ¿Saben qué? ¡Caño el camello! ¡Si le cambia! ¡No lo pierde! Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad Ser un genital Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad Ser un genital Quiero tomar mucho en exceso y la cruda poder evitar LUCAS OBRIO ESTÁ LUCAS OBRIO ESTÁ LUCAS OBRIO ESTÁ LUCAS OBRIO ESTÁ MIRELA QUE VA PRINCE PORQUE TIENÍA VENDER OYE, LA CAPA VA EN LA PARTE DE ATRÁS ES QUE LE DA PENA OK, VAMOS PRIMARTIA CON ESTO QUE DICE EN ESTA LOCA Y DIVERTIDA CAFETERÍA EN ESTA LOCA Y DIVERTIDA CAFETERÍA TE PRESENTAMOS A IRVING TOBEL RECABIND SEA RECABIND ME BABY BRANTE RECABIND ME Wamba, baby, wamba, baby, wamba, baby, wamba. Get it down, yeah, yeah. 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 I got a shaking it, it's like a pongo, man. I'm shaking the city like... Dos mojitos! Dos mojitos! Dos mojitos! Dos mojitos! Y pregúnteme yo... ¿Cómo está la bolita y sus partes bronceadas? Mayito, toda la ciudad se sabe esa frase ya. Es más, en las bardas blancas, con letras negras poéticas, va a decir, ¿cómo está la bolita y sus partes bronceadas? Y sus partes íntimas bronceadas. Tú las vas a ir a pintar. Mayito, ¡es viernes! Y el cuerpo lo sabe. Y antes de agilidad mental, antes de irnos de cotorreo. Así que, amigos, ¡Fila India! ¡Órale, ahí te hablan! Siempre ganan. ¿Y hule? Mayito, Mayito, ¿dónde está Orata? Extraño, Orata. Se hizo del baño, no traía otro pañal y se tuvo que ir a su casa. Orata siempre, siempre se hace del baño después del baile. Es que empujó mucho en el baile. Espérame tantito, ¿terminamos de jugar o seguimos? Pero si apenas va a empezar, señor. No, no, ellos, ellos. Perdóname este. Ok, amigos, aquí va la categoría. De hoy. Cosas que desea un niño. Órale. Ok. ¿Fila para las paliamas? Ábranse, ábranse, ábranse. Cosas que desean. ¿Falta alguien de llegar? No, ¿verdad? Estamos completos. ¿Maruca? Oye, ¿y Maruca sí es cierto? Ah, ok. Voy a ayudarle a Orata a cambiarse el pañal. Ah, ok, está bien. Muy bien, iniciamos. Se zurró, en serio. Estamos listos. Y el tomarreto inicia en 3, 2, 1, tomarreto. ¡Sin letra! ¡Venga! Es que no sé. Eh, pintarazos. Adiós, estás elucinado. Cochecito. Cochecito, bien. Peluche. Peluche. Xbox. Xbox, bien. Lo que pasa es que Brandon no tuvo infancia. Ah. Entonces no sabe. Siempre estuvo encerrado en un cuarto. Brandon, ven a jugar. Y lo único que conoce es croquetas. Y lleva A. Ok, iniciamos. Y sin tarazos. Lleva A. Iniciamos, Brandon. Yo-Yo. Yo-Yo, bien. Cochecito. Cochecito. Peluche. Peluche. Xbox. Xbox. Juguetes. Juguetes. Superhéroes. Superhéroes. Chupones. Chupones. Crecer. ¿Qué? Crecer. Crecer, bien. Trompo. Trompo. Dulce. Dulce. Mujeres. Bien. ¿Un niño? ¿Un niño desea mujeres? Malquitos. Ah, tienes razón, bien. Bien contestado. Videojuegos. Videojuegos, bien. Bien contestado. Siguiente. Enis. Bien. Bien. Chupe, espérate. No, no, jugo. Era jugo. Ah, verdad. Bici. Bici, bien. Vámonos. Vámonos. Aguera. Trompo. Ya lo habían dicho. De yo-yo. Ya lo he dicho. De madero. Ah, de madero. De madero. Lleva A. Ok, está bien. Está eliminada. Adiós. Timbiriche. Timbiriche. Una banda, señor. Es un juego. Una banda de canciones. Es un juego de puntitos. Cuando yo era niño, era un juego. No, no es cierto. No era esa banda, Mayito. No era la banda. Es un juego. Oye, es que tienes que decir de los 90 para acá. Espérame, Timbiriche es un juego, son una serie, una hoja punteada que vas haciendo cuadritos y le pones tu inicial. Sí, ya, señora. Ya, ya, lo que diga. ¿Qué loco? Ok. Ok. Cosas que desea un niño que no lleve la letra A. Este, iPod. Ah, bien. Menudo. Menudo. ¿Qué, menudo? Timbiriche, menudo. Ok. ¿Pero cuál es el juego de menudo? Menudo. 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 Cuaritos. Esas ven claridad. No ven menudo. Bueno, ya lo dije. Bueno, ok. Un show. Un show, bien. Perros. Perros. Lobos. Bien. Nintendo. Bien. Du-nan. Adiós, bye. Nieve. Nieve, bien. Monos. Monos, bien. Correr. Correr, bien. Compu. Computadora, bien. Adiós, está eliminado. Pero dijo compu. Dijo compu. Compu, ok, compu. Bici. Bici. Yo la dije. Sí, es cierto. Está eliminado. No, dijo bici. Adiós. Dije exactamente bien. Sí, pero del canal, órale. Perdiste hasta del canal, órale. Vallito. Cuba. 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 Monitos. ¿Qué? Monitos. Monitos. A ver, ¿a qué dice monos y tú monitos? Sí, porque estás chiquita, ¿sí? Ok. Monititititos. No, no vale. Otra. Está bien. Dulces. Ya lo habían dicho. Está eliminada, David, mamá. Un güey. Un güey. Bien, güey. No, espérate, pero sí está eliminada. Sí, es cierto, esa es la siguiente. Pero tengo muchos puntos a mi favor, señor. Espérate, pero no los metas a ellos. ¿Los quiere ver? No, 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 no. Está eliminada. Adiós, gracias por participar. Teléfonos. Teléfonos. Bien. Woody. Woody. Ah, sí. Shorts. ¿Qué? Shorts. Me leyó la mente, señor. Shorts. Perfuga. Shorts. Shorts. Sigue así, pero. Shorts. Tenis. Tenis, ya lo habéis dicho. Bueno, entonces ponemos unos, unos, ¿cómo se llaman los? Lentes. 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 Espérate, pero si ya pasé con tenis, ¿por qué les hicieron? Porque a todos les dan otra oportunidad, yo también la mezclo. No, por eso corrieron, corrieron. Ok, Amelia, paso. Está eliminado, ya lo habéis dicho. Camillo, está eliminado también. ¿Otra vez yo? Sí. Ok. Tren. Tren, bien. Colores. Bien. Nieves. Nieves. Un libro. Un libro. Un iPhone. Bien. Ya lo habéis dicho, el iPhone. Un dibujo. Bien. Tele. Tele. Un Nintendo. Un Nintendo. Ya lo habéis dicho, está eliminado. Está eliminado. Adiós. No. Adiós, está eliminada. Qué mala onda era esa. Seducción. Ramón. Ramón. Si le cambia. Se lo pierde. ¡Vamos! ¡Eso lleva! Ya hay programa en vivo de Acábatel. Efectivamente, señores. Día del trabajo, primero de mayo, día del trabajo. Pero nosotros sí lo vamos a trabajar para que se vayan aquí a gozar con esta loca y divertida cafetería que se llama... ¡Acábatel! O sea que vamos a estar completamente... Completamente en vivo este próximo lunes. Ustedes que no van a ir a trabajar, acompáñenos aquí en el programa. Quiero mandar un saludo a mi queridísimo amigo, el profesor Rogelio, del quinto C de la escuela, Jaime Torres Moren. A Modé. Jaime Torres Moren. Mi queridísimo Rogelio, te mando un saludo, un abrazo, papacito lindo. Y pues, aleviárate, hombre. Es que... Mi sobrina. ¡Mira! Un diecésín. ¡Mallito! ¿Qué? No importa qué. ¿Por qué? ¡Saludos! ¡Ay, la encargo a la sobrina! Señor, se pasó una niña del público. No, es su guita. No, es su... Ella es su guita. ¡Nos vemos el lunes, señores! ¡Ah, no! Mañana tenemos programa. Mañana nos celebra, nos vemos el sábado y el lunes completamente vivo. ¡Premio Sama! ¡Premio Sama también mañana! ¡Premio Sama mañana! ¡Ah, sí, cierto, premio Sama! ¡Sí! Me estás estorbando siempre. La cajita, la cajita va a Saltillo mañana. ¡Decupé, señor! ¡Ah, también Alon Ramón va a Saltillo mañana! ¡Dio Anubo Laredo! ¡Dios los bendiga! ¡Sí! ¡Decupé! Se puso de ambiente y la gente se puso parrieta. ¡Decupé a piedras negras! ¡Que el mundo levante las manos! ¡Haz una bulla y en coro gritamos! ¡Arriba! ¡Saludos a Cristóbal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chúpale, bicho! ¡Pachuca, campeón! ¡Esta chita se puso caliente! ¡Ella quiere que todos le bailen! ¡Y el público grita así! ¡Pero este baile es para los mexicanos! ¡Arriba! 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 ¡Chúpale, bicho! ¡Eh! ¡Da, da, da, dale viveón! ¡Da, da, da, dale viveón! ¡Da, da, da! ¡Dale viveón! ¡Gracias por ver una emisión más de su programa ahorita por las tardes! ¡Está auspiciado por Mariela Isárez! ¡Chupa de pichón! En la fiesta hay un chico muy raro Y este baila pero muy quebrado Y la gente le grita pesado ¡Arriba! 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 ¡Chupa de pichón! ¡Eh! ¡Da! 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 ¡Dale biberón! ¡Da! 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 ¡Dale biberón! ¡Da! ¡Da! ¡Dale biberón! ¡Felena Gabriela en el Facebook! ¡Habla sola! Cada quien que se mueva a su antojo Y que todos levanten las manos Y que te bailes en un son pesado Todo mundo en coro gritamos ¡Arriba! 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 ¡Chupa de pichón! ¡Da! 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 ¡Dale biberón! ¡Da! 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 ¡Dale biberón! ¡Da! 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 ¡Dale biberón! ¡Da! 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 ¡Chupa de pichón! ¡Dale biberón! ¡Dale biberón! ¡Da! ¡Dale biberón! ¡Dale biberón! ¡Da! ¡Dale biberón! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias, Últula, Sirenita! La chica se puso caliente Y ella quiere que todos le bailen Si se pasa fiatelo decente Pero hubiéramos hecho una rutina ¡Arriba! 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 ¡Chúpale pichón! Hubiera canchado a Jondi y a Biberón ¡Ay, Jondi, nunca te apareces! ¡Dale, Biberón! ¡Da, da, da!